Veamos otros hechos noticiosos ocurridos aquí en el distrito de Santa Marta. Un nuevo proyecto de vivienda se abre camino en la ciudad. Se trata de Altos de Mallorca, un conjunto residencial ubicado en el sector de Santa Cruz de Curinca, contiguo a la urbanización Santa Cruz y al lado del conjunto residencial Mallorca. Altos de Mallorca es un conjunto semicerrado. Será construido en dos sectores cada uno de 10 torres de cuatro pisos. En total son 320 apartamentos con amplias zonas verdes, canchas múltiples y locales comerciales. Totalmente terminados con excelentes acabados y cada uno dispondrá de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, zona de labores y un parqueadero. El área es de 61.27 metros cuadrados más 4 metros cuadrados adicionales de zona exclusiva, independiente de labores para cada apartamento en la azotea de cada edificio. El precio de los apartamentos es el más bajo en el mercado y con las mejores comodidades para pagarlo. Su cuota inicial es del 20% financiada a 15 meses y el 80% restante es contra entrega o con financiación bancaria. Tras el éxito en ventas del primer sector, donde en total se vendieron 160 apartamentos en cuatro meses, en los próximos días se abrirán las ventas para el segundo sector.